Buenos días, tardes y noches tengan todos ustedes espectadores del canal Exmormones. Hoy tenemos a un buen amigo exmormón al que virtualmente conozco y muchos conocen hace mucho tiempo. Bastante participativo en las redes sociales apoyando el activismo exmormón. Y realmente para mí es un gusto presentaros a Héctor Fuentes. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿De dónde eres? Cuéntanoslo todo. No, pues nada más, pues saludar a la gente que nos escucha, que te escucha aquí por supuesto, que vean varios posts que cojo ahí. Espero que me sirva mucho a toda la gente y que puedan, pues más que todo, tener un despertar espiritual y por sobre todo el conocimiento en cuanto al mórmon. Vale, sí, sobre todo es que las experiencias es cierto que nos nutren muchísimo, muchísimo. Y personalmente, bueno, hemos interactuado bastante tiempo intercambiando así pequeñas, entre anécdotas y historias pequeñas de nuestros pasos por la iglesia, ¿no? De nuestro paso por la iglesia. Pero sí que quisiera aprovechar esta vez para que nos cuentes cómo conociste la iglesia, desde cuándo, los inicios, que nos narres un poco tu experiencia. Ok, mira, bueno, mi nombre es Héctor Iván Fuentes, yo me he presentado por ahí. Yo me hacía el 5 de mayo de 1970, entonces a la edad de casi cuando iba a cumplir los 12 años, bueno, pues durante mi vida mis padres tuvieron ciertos problemas con toda familia. Y llegaron unos misioneros y les empezaron la plática en cuanto a las charlas y José Míñez y Cristo y las familias externas. Pero yo, pues, yo me encontraba en la secundaria y salía yo muy tarde. Entonces, una vez, pues, nos citaron, le dijeron a papá que me citara a cierta hora que querían hablar conmigo y que querían hablar conmigo en mi misionero. Bueno, pues, está bien, hicimos una cita y llegaron a la hora exacta y empezaron a platicar conmigo y con toda mi familia. Y, pues, durante las charlas y todo, pues, llevaban las tiburinas de pi, cambiaban, pi, cambiaban. Y entonces, pues, nos fueron enseñando ciertas cosas. Y entonces yo les dije que a mi gente cuando cumplía yo años, yo les dije que el 11 de marzo, precisamente, iba a cumplir 12 años en ese momento. Y entonces me dijeron, no, pues, nosotros le tenemos un regalo para usted. Y yo dije, pues, bueno, yo dije, va con un coche. Y dije, que bueno, nada, no, nada, no, me habían programado para el bautismo y fue el 7 de marzo de, 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 cuando cumplí los 12 años, es decir, 1982. Y el regalo era... Pues, te lo pido. ¡Joder! Regalo sorpresa. El regalo menos esperado, ¿no? Vamos. Sí, después me quedé pensando y dije, me bautizaron y todo y el regalo... ¡Qué locura! Te lo pido para bautizarme. Sí, sí. Bueno, te la colaron ahí, se podría decir. Fácil. Sí, fácil. Claro que sí. Vaya. Y bueno, a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Te bautizaste tú solo? ¿Qué pasó con tu familia? Realmente nos bautizamos toda la familia. Mi papá, mi mamá, mis dos hermanos mayores, mi hermana y, por supuesto, yo. El primer domingo, el 7 de marzo de 1982, nos bautizamos mi segundo hermano y yo, el siguiente domingo se bautizó mi hermano el mayor, mi hermana, y el siguiente domingo se bautizó el papá y mamá. Y no eran los cumpleaños de todos, ¿no? O sea, el regalo era solo para ti. Sí, claro, absolutamente sí. Y bueno, ese fue un... al estar toda la familia adentro, imagino que sería ya un compromiso fuerte, ¿no? O sea, sería una familia mormona bastante arraigada. ¿Cómo se lo tomaron? ¿En serio? Pues, aparentemente, en las familias, porque, pues, como ya se venía, hubo una secuencia del catolicismo que llevábamos, toda la vida que llevábamos, papá y mamá, todos los problemas familiares que había. Entonces, fue un proceso muy fuerte, tratábamos de aparentar algo que no éramos en la iglesia. Y si íbamos, yo veía papá, papá, hermano, ¿cómo está? Y el otro, llegaba a la casa y nos decía de arriba abajo y que nos maltrataba y etcétera, etcétera. Entonces, fue la misma secuencia de sí. Claro, o sea, la iglesia entonces les proporcionó una máscara, tal vez, ¿no? De ser una familia aparentemente unida, pero, bueno, los problemas continuaron dentro de las cuatro paredes del hogar. ¿Sería más o menos así? De hecho, sí, porque, este, tal vez, bueno, por las enseñanzas, que a lo mejor era un cambio muy drástico y repentino. Claro. A lo mejor en su momento no, no la llegamos, ¿cómo te diré? Tratábamos de buscar la perfección que nos estaban imponiendo. Claro. Y hubiéramos un cambio radical que nos dijeran, hagan esto, hagan otro, sino, el misionero nos dijo claramente, dijo, es como un perro. ¿Qué prefiere usted? ¿Cortarle la cola a un perro un pedacito un día? ¿Otro pedacito otro día? ¿Otro pedacito otro día? ¿O de un solo tajo desde la raíz? Y entonces, pues, dijimos, pues, bueno, pues, desde la raíz, porque le va a doler menos, aparentemente. Pero fue una psicología en la cual, para cambiar de blanco a negro, de ir al sur, para cambiar al norte, es mucho difícil. ¿Fue radical entonces? Ajá, prácticamente. Bueno, y bueno, me imagino que los problemas, claro, continuarían en vuestro hogar y todo, ¿no? Sí, de hecho, continuó, continuó, como quien dice, pues, tratábamos de llevar ciertas normas, ciertos principios, principios básicos. Ya no, ya no nos metíamos muy a fondo dentro de la iglesia, en cuanto a toda la doctrina que se estaba ocultando, sino únicamente los bomboncitos que nos daban. Sí. Los bomboncitos dulces, las cositas, mira, hermano, qué bonito, mira, aquí está un bomboncito, mira, aquí está un dulcecito, y pues ya lo agarrábamos y eso era lo que llevábamos, aparentemente, bien. Claro, y bueno, ¿cuánto duró eso en el entorno, en el núcleo, no, familiar de tus padres y todo, cuando ya les tocó independizarse, porque, bueno, tú crecerías, te haces mayor, y cómo continuó la vida en la iglesia? Bueno, llegó un momento en que era lógico, pues, papá se inactivó, mamá sí continuó, sí seguía yendo a veces, mi hermano el mayor, de plano ese, un domingo y otro domingo, no, mi hermana, pues, en el mismo plan, mi hermana el segundo sí agarró un poquito más, el bombonido un poquito más de hueso colorado, Sí, 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 sí se metía muy, muy corta, pero yo también llegué en cierto momento, como a inactivarme, porque, pues, papá no agarró bien el S, entonces no había quien nos diera Rai, Claro. Y todo, y pues, de veces mamá no quería ir, porque se peleaba con papá, etcétera, etcétera, entonces, yo tengo un amigo, un buen amigo, José Luis Cobarrudia, de una familia, muy bonita todo un caballero el papá y el hijo y él pasaba en la mañana por mí y teníamos que caminar como dos kilómetros y medio para poder llegar a la chatilla en la mañana, pero los dos son y teníamos que pasar por varios puentes que están aislados en ese momento de la ciudad con unos terroquiles y por el que llamaban el puente Coahuililla claro, me estás hablando de México, ¿no? porque para situarnos un poco tú vives ahora en Estados Unidos así es, exactamente ya tienes al puente ajá sí, sí, o sea que tenías que atravesar las rieles del tren nos colgábamos del perrocarril y nos juntábamos una cerca y eran algunos terrenos baldíos había un callejón que le hacían el callejón del diablo ya te imaginarás sí, por algo sería claro bueno, espantosos espantosos sí, para poder llegar ahí pero pues no sé, este muchacho me 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 colorado el sí que llegó a hacer secretario de paca y luego presidente destaca y luego presidente de misión de área de la méxico norte y luego él se fue una misión con su esposa y ahorita regresó su esposa se murió y ahora se volvió a casar con otras cuando también por él por el templo y yo perdí toda relación con él porque por lo mismo una por los problemas de la familia que nunca él ayudaba a toda la demás gente menos a todos claro suele pasar esa es una historia bastante conocida y se empezó a exaltar claro mejor de lejitos sí y tú que que llamamientos llegaste a desempeñar más o menos bueno es como el todo mormón bueno todo ex mormón tenemos nuestro ridículo nuestro currículum nuestro currículum un amigo bueno desde el inicio desde muy joven que era presidente de diáconos este lo que me refiero este muchacho con el hijo de rivas a mí me pusieron de consejero de él como en el presidente de diáconos a lo mejor por eso le impulsaba claro y por mí me asistió a la iglesia de la cárcel y todo después yo si pase a hacer el presidente del córum de maestros y luego hay un lapso en el que aprendí pero que ya lo voy a la iglesia ahorita al rato te voy a explicar por qué y después llegué a ser ya más adelante aunque te voy a explicar el porqué del presbítero y del coronel de élder hay una faceta que se mueve en mi vida pero llega a ser presidente coronel de élderes llegué a ser líder del grupo de sumis sacerdotes llegué a ser pues secretario de barrio secretario ejecutivo consejero llegué a ser obispo del barrio guayulera en una rama muy chiquita como se ha impulsado con ustedes muchos miembros empezaban a ir y todo era una estaca que se llamaba todavía está la estaca miraballe y en las reuniones de avispado había barrios muy ricos y el barrio donde yo estaba esa ramita era un barrio muy pobre y yo los impulsaba a ir al templo y claro llegué a ser aunque tú no lo creas yo llegué a ser obrero destrucción del templo de la ciudad en una ocasión llegaron este llegaron este no son los apartaron a cierto lugar y nos dijeron que que teníamos que aprender todas las ordenanzas de memoria en un día fue el único que me las aprendí los demás hasta el tercer o cuarto día empezaron a hacer ordenanzas seguidas claro sí sí la presión no la presión sí y cómo administrar así en un barrio tan pobre como dices de escasos recursos alentarlos para ir al templo imagino que ahí había que pedir bastante el diezmo con regularidad me imagino pero también yo les decía te voy a ser sincero en ese tiempo yo ganaba muy buen dinero que soy franco y sincero yo les decía a los hermanos quieren asistir al templo sí hermano pero no tengo dinero y que no sé qué bueno lo puede pagar en abono y me decían sí y yo con miedo yo pagaba todo y yo llenaba un camión miento eran cinco barrios iban este cuatro camiones pero yo llenaba uno completo del mar ponía mi dinero y durante el año durante me lo iban pagando los alumnos y siempre nos gustaba mucho decir este veces que ahorita prefiero ya le quisiera recordar pero decía vendan su televisión vendan su radio vendan las cosas cómodas que el señor eso no le simpatiza y no les deja nada bueno pues hagan el esfuerzo por ir al templo vengan las cosas y verán que dios nos va a bendecir después a ver las palabras del presidente el taca y nos impulsaba a decirlas en el barrio lo decíamos y los miembros asistiendo increíble sí sí bueno es si preferible corramos un tupido velo vamos de del olvido sí 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 bueno se llegan a hacer y decir muchas cosas realmente porque bueno es él forma parte del adoctrinamiento estricto y de las exigencias no de la presión sí pero bueno yo siempre digo hicimos lo que creíamos en ese momento que era correcto también una ocasión el tema del periodo que te que te digo es una de las cosas que no me gustaban ponían como un árbol fuera del edificio de la capilla y entonces ponían manzanas verdes manzanas verdes y otras como manzanas amarillas y otras como manzanas rojas entonces ponían manzanas verdes que no han hecho nada ni sus visitas ni nada familia fulana de tal las amarillas los que van a ir más son de los que que si cumplen familia fulana de tal familia fulana de tal las rojas las bonitas a la familia fulana de tal yo le pedí yo le dije a uno de por qué que eso que está haciendo está presionando y está manejando psicológicamente y está denigrando a sus familias sí 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 la inducción a la vergüenza sí sí bueno por lo que veo estuviste muy muy involucrado no y muy fiel dentro de las etapas sí 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 cuando entré en la etapa de obispo yo era de hueso colorado absolutamente yo ahora hacíamos lo que le llamaba yo el peinado de calles y a folletear yo hacía los proyectos yo los imprimía a los hermanos yo los llevaba hasta los sectores íbamos a tocar puertas predicábamos y todo y en una ocasión fue una de las cosas que explotó mi mente y me estoy sincero me dio hasta rabia porque le pasé todo listado a los misioneros para que fueran a predicar las charlas ya teníamos la referencia ya estaban listos habían dicho que sí que crees lo que hicieron que hicieron lo tiraron a la basura no lo hicieron llegó un cambio de misioneros y al último me encontré ciertos listados tirados en la basura fue una de las cosas que me explotó la mente y dije igual no lo vuelvas a hacer terrible vamos sí sí bueno y luego bueno creció tu familia vamos bueno te independizaste encontraste pareja fue miembro de la iglesia como continuó tu vida ok era exactamente lo que te iba a platicar es el lapso primeramente de tres litros este llegó un momento en que en una ocasión un obispo yo me enteré mamá quería pintar la casita y donde donde vive ella y entonces llegó el obispo dijo lo mismo yo se la puedo pintar igual está bien y mamá pues ingenua y todo dijo cuánto me cobra no le hago el presupuesto le hizo el presupuesto y todo se le entregó mamá mamá le dijo a mi hermano que tiene el dedo dijo no pues oye es una persona que me la pinta la casa y es tanto dinero si dile que si le pagan a lo visto que creen lo que hace que hace que a los hombres y mujeres jóvenes a un servicio de la iglesia van y pintan la casa los jóvenes se van muy contentos porque ellos prestaron un servicio y él se escucha con el dinero entonces los empleados de eso yo duré año y fracción mi hermano también duró un poquito así de de inmediato de iglesia si uff ya me imagino me has hecho recuerdo que mi canal también mencioné bueno una anécdota muy parecida a la tuya que nosotros fuimos a hacer labor de jardinería a casa de un presidente a podar las rosas todo vamos mientras ellos hacían una barbacoa nosotros fuimos a podar las rosas a cortar el césped a quitar las malas hierbas así gratis mano de obra gratis para la iglesia era su manera de ahorrarse si trabajo la verdad wow sí sí aunque el siguiente punto fue el esfuerzo pues conocía a mi esposa de las claritas con ella de tres cuatro años de novio con ella y luego estudiaban y yo me quería casar con ella en el templo yo le dije sabes que me voy a ir a la misión lo siento mucho me voy a la misión me esperas sí 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 te espero y te espero y te espero ok compré mis zapatos pantalones camisas con batas las charlas misionales me las había sido memoria todo ya estaba yo listo y preparado entonces voy a hacer una pausa en este momento el paciente destaca en ese momento Raimundo Rodríguez se llama no tengo yo cualquiera lo puedo decir el paciente destaca entonces mi hermano trabajamos juntos en secretaría de finanzas y entonces un miembro mormón del sumo consejo le dijo oye porque no abrimos una caja de ahorro entre todo lo que se llama en el departamento de fiscalización dijo sí claro que sí en qué consistía esta caja de ahorro a cada uno de las personas que traen la caja de ahorro claro que por supuesto tenías una cantidad que tenías que dar por quincena a final de año tú le tenías le tenía que dar aparentemente el 40% más ok entonces qué era lo que hacía este hermano agarraba el dinero y no hacía préstamos si no se prestaba a sí mismo entonces empezó a comprar maquinitas de juegos y dijo que pues aquí recupero yo esa inversión y yo le pago a él y que fue lo que él pensó al último perdió todo se veía venir tuvimos que recuperar la caja de ahorro y al último pues nosotros con la cola entre las patas tuvimos que pedirles perdón a todos y sabes que pues nada más les vamos a dar 15 20 por ciento de la utilidad dentro de estos préstamos sí sí y siempre prestó mucho dinero y sabes a quién le prestó al presidente de TAC mucho dinero que hizo el presidente de TAC lo mismo empezó a comprar maquinitas de juegos y todo y al último quebró y no nos quiso pagar y no les quería pagar y no les quería pagar y no y no y no y no tengo dinero se nos escondían ya pero en las conferencias hermanos la honestidad el amor al próximo el de estar dentro de Cristo y nosotros así ajá 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 si me explico era totalmente ridículo pero llegó un momento en que le dijo con mi hermano pues paga no le mandamos y en una conferencia lo ponemos ahí un ridículo en el aspecto y conozco no tengo dinero para pagarte te voy a dar las maquinitas y una ropa que había comprado para hacer una tienda de ropa ¿no? valga la redundancia entonces fue así o sea nos dio basura por el dinero que le prestaban bueno ¿qué ocurrió después? yo creo para poder sufragar el... 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 gasto la cuenta que él tuvo bueno entonces en ese momento yo estaba metiendo mi solicitud para irme a la misión y entonces no llegaba no llegaba y le mandaba le hablaba este ¿cómo va? y pasaron quince días y pasó un mes pasó un mes y medio no la tiene el profeta y la tiene el profeta y ya no tarda y no se preocupe hermano y ya me habían entrevistado cientos de veces y todos entonces ¿qué es lo que pasa? el presidente destaca le habla a mi hermano como secretario destaca ¿qué es lo que ocurre? mi hermano empieza a revisar los archiveros a ponerlos en orden y atinarle ¿qué es lo que se encuentra? mi solicitud misional no había salido ¿qué? la tenía la tenía él en su escritorio no le había dado curso no la había mandado no la tenía el profeta no lo tenía más apóstoles no lo tenía nada él la tenía ahí guardada en su escritorio y a mí me decían ya va a llegar ya el profeta ya no tiene ya nos dijeron que en esta próxima pasaron 15 días pasó un mes pasó un mes y medio a los dos meses es cuando lo llama de secretario destaca y mi hermano se da cuenta y encuentra tu solicitud nos inactivaron dejamos ir a la iglesia dijimos hasta que termine ese señor de ser presidente destaca vamos a volver a ir a la iglesia claro porque se supone que creían ¿no? o sea la iglesia es perfecta y los miembros no y ese miembro como no es perfecto bueno que solucione los asuntos etcétera y y al final o sea la misión truncada totalmente ahí pues yo dije bueno dije pues no me voy a la misión pues bueno me caso con mi esposa bueno como no me voy a la misión pues me caso si ya tenía mis zapatos nuevos jajaja bueno si si el orden de los factores no altera el producto o sea que al final quien sabe a lo mejor hubiera regresado ya mi esposa ya estaba casada con otros eso podía ser también que había una posibilidad como pasa en tantos casos con tantos misioneros verdad si pero bueno te casaste y tu esposa ya era miembro o se convirtió después yo le fui hablando en cuanto a la iglesia y luego este después yo le fui a los misioneros y pues pues yo dije pues yo tenía dentro de mi pues bueno vamos a hacer una familia eterna quiero hacer una familia tan asuntivo y bueno pues también es muy bonito y las enseñanzas y las enseñanzas las que están arriba del albergue exacto claro la bautizaste bueno la convence la convencieron y se bautizó muy bien si si y bueno ya con tu nueva familia que tal tu estadía en la iglesia ok como familia ya propia no continuaron ciertos problemas con ciertos líderes ya es un poquito denso si me iría mucho de tiempo pero pues si íbamos a la iglesia a veces sí y veces no pero si continuamos con mucho tiempo activos digamos dentro de la iglesia porque los registros si tú vas una vez por trimestre se consideran como un niño para ti y entonces ya después me empezaron a dar ciertos llamamientos dentro de la iglesia y todo y llegó el momento pues primero ya los convencieron para ir al templo pero ya tenía yo a mi niño y a mi niña pequeños porque fuimos hasta el templo de la ciudad sí sí y ahí se sellaron como familia así es claro en ese tiempo estaba desde el presente templo agrícola sano y que después me vine enterando a cuenta que agrícola sano fueron uno de los grandes líderes del masonerismo en México de los masones en México de la masonería en México el primer líder de los masones en México en México preguntó más adelante pero claro o sea que era mormón mazón exacto yo me quedé como claro en serio no contiene no sí 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 es que para muchos para muchos lo ven como que puede ser complementario pero para otros o sea es una incongruencia total no Absolutamente, y uno había tenido la vida de enseñanza de Cristo y sus apóstoles, y precisamente la había separado, y dice uno de aquí en la página 492, dice, los títulos de la Iglesia del Diablo, o Iglesia Grande y Abominable, son usados para identificar a todas las iglesias u organizaciones de cualquier nombre o naturaleza, sea política, filosófica, educativa, económica, social, fraternal, cívica o religiosa. Entonces, me dice la pregunta, ¿cómo? Si está en una sociedad fraternal, no puede estar dentro de la Iglesia, o si está dentro de la Iglesia, no puede estar en una sociedad fraternal, porque el mismo Manuel lo está diciendo. Exacto. Es la Iglesia, el Diablo, o Iglesia Grande y Abominable. Sí, sí, sí. ¿Y qué respuesta, qué explicación daba eso? No, nunca lo supimos, en ese momento, sino ya yo investigando la historia de México, me vengo dando cuenta de eso, pero ya mucho después. Claro. Y bueno, entonces, ¿cuándo empiezan a surgir? Bueno, me imagino que esa ya sería una espinita, ¿no? Ya bastante importante, digamos. Digamos que a lo mejor al principio no le hice, no le presté mucha atención, porque yo ni siquiera sabía que era la masonería. Yo no sabía, y no sé qué ser. Claro, no, yo tampoco, yo no tenía ni idea. Solo al año siguiente de salir de la Iglesia, recién, vamos, empecé a enterarme de lo que era la masonería. Sí, sí, no tenía ni idea. Y bueno, ¿qué dudas más te empezaron a surgir? Ok, ¿dudas? Bueno, prácticamente fue ya estando acá en Estados Unidos, aquí también podría ser el secretario, el consejero, etcétera, etcétera, empezó a surgir muchos puestos dentro, muchos cargos, y al lugar de puestos, cargos de llamada dentro de la Iglesia. Y entonces, pues siempre nos decían, no vean las redes sociales, no investiguen, no digan nada, usted tenga fe, en el milenio le dirán. Todo es en el milenio, sí. No es necesario para la salvación. Para la salvación. No haga caso, usted continúa adelante con fe, Dios le recompensará, etcétera, etcétera, miles y miles de cosas para que tú no vieras cuál es la otra parte del iceberg que te platicaba de abajo. Entonces, yo empecé, yo dije dentro de mí mismo, Iván, yo sé que algo anda mal, y leía las Escrituras, y cómo, en qué, pero en qué, en qué, y en qué no le encontraba toda la altura. De hecho, ya tenía dudas desde hace muchísimo tiempo, pero no hay motivo contundente para salirme. Sí, yo enviado, yo traía dos, tres puntos. Es como todos, ¿no? Que vamos guardando, guardando, aquí en una esquinita, en otra esquinita, vamos aparcando. Y ahí es cuando descubres el punto crítico, entonces ya es cuando relacionas todo lo que, de todas las dudas que trae o empiezas a atar cabos claro queda totalmente la iglesia queda totalmente bajos si empiezas a atar cabos y eso es demoledor de qué año estamos hablando más o menos porque yo te conozco hace muchos años sector esto puede guiar el punto crítico hace como cuatro años cuatro o cinco años entonces el punto crítica ya cuando me saqué totalmente las dudas y tenía desde hace muchísimo tiempo sí sí porque yo recuerdo bueno hace seis años más o menos conocí bueno era vamos un volcán de emociones de frustración no que llevamos una una comunidad así pequeñita con muchas amigas y amigos que tenemos en común no estábamos así espantados todos de él como te digo yo empecé desde hace mucho tiempo atrás mucho más tiempo atrás pero como te digo ya el punto de donde me quiebre ya es suficiente información está totalmente sufragada y ellos no no me lo pueden como te diré explicar o reputar ya se acabó porque yo entré también a una página que se llama desde mormones desde la ciudad de méxico no mejor exactamente cómo se llama y entonces yo haciéndome de mormones de hueso colorado en colorado empecé a hacerles pregunta y pregunta y luego ya hay un momento que dejaron bueno que es miembro de ellos y soy miembro sí entonces por qué pregunta tanto si esto porque pregunta tanto te siga adelante no no sigo adelante quiero que me informe y que me diga las cosas correctamente si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira y es mentira pues bueno repútenme lo ahorita claro y ahí surgieron problemas pero va a ser sincero enviaron un correo electrónico de allá de méxico al presidente destaca de aquí muy bien lo que está haciendo este este miembro de iglesia nos está cuestionando y nos está diciendo miles de cosas y todo por un amor de claro o sea me parece súper cobarde esa actitud no por no pueden claro no puede encontrar eso que tienen que llamar al al líder y el otro claro no puede hacer nada tampoco y entonces presiente destaca dijo pues mira aquí está esto que pasa y que no tengo dudas quiero que me digan que está pasando pero como te digo eso ya casi fue el 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 la mecha para que prendiera la explosión final una de las cosas que me daban mucho vuelta a la cabeza de cómo le hago para encontrar exactamente ese punto y te soy sincero una vez me levanté a las 3 de la mañana e hice una oración y no sé por qué siempre tengo una biblia en mi biblioteca la agarré la abrí estaba todo oscuro la abrí la dejé y dije hasta el siguiente día la vez con la escritura vi forma que es de segunda de reyes en el cual el rey iglesia manda al sumo sacerdote a quitar todas las imágenes del sol la luna las estrellas de cúpiter todo todo el ejército del cielo del templo y entonces dije que hay en el templo el sol todos los símbolos masónicos jose smith tenía el talismán de júpiter o sea júpiter la estrella de israel la estrella rampán y empecé y dije por qué dos cebollas y en lugar de las 12 tribus tenían distintos animales por qué dos cebollas nada más etcétera etcétera y ya fue cuando sí 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 el presidente está acá o sea línea o se va o vamos a tener no vamos a tener otro suceso más adelante dije pues yo no sé yo es lo que yo creo yo quiero que me sufragan todo esto respuestas antes de jugar ya la historia de la iglesia y ver todas las declaraciones de profetas precisamente una vez fui a la casa del presidente de esta cabeza que tenía historia de la iglesia y sin querer que no la leía la leía y anotaba ciertas cosas venía y las consultaba y si ya traducidas quería era lo que decían bueno entonces para no hacerla muy largo me mandan dos cartas de lagos a la una suavecita que me arrepintiera y que no había ningún problema y que continuará con el testimonio de josé min y de la otra carta decía si usted no se acata las normas y se callen para pasar un consejo disciplinar y agarré mucho valor agarré mucho valor y tengo todo lo necesario y tenía todos los libros subrayados correlacionados historia de la iglesia tenía archivos tenía otros vídeos para ponerles para ponerles allí a todo el sumo consejo de esta caña porque es lo que ocurre en el yo era en ese tiempo pues el consejero del obispo muy amigo de él que es lo que me dice me dice hermano no vaya no vaya ese consejo disciplinario porque dijo mire en ese consejo disciplinario en el consejo sumo consejo hay policías hay abogados hay gente rica hay de inmigración hay de todo dijo le van a hacer ciertos cargos y hasta lo mejor no se van a proceder de otra forma traicionera para usted dijo no vaya ya me dijeron te iban a hacer el darbo si intentó pues cuando yo decidí que no les voy a dar el bus entonces qué fue lo que hice hice mi carta de que borrarán mis registros de la iglesia directamente al lado salar la envié me llegó que llegó el presidente está que el presidente está canal entre uno feliz y contento si no te pusieron ningún inconveniente más no entonces lo único inconveniente fue las amenazas del sumo consejo me empezaron a perseguir incluso en las redes sociales le injera o se calle o lo va a lamentar usted y su familia entonces yo dure suspendí la todas las redes sociales casi todo momento porque tenía miedo claro si se entiende perfectamente sí claro es que dices los mí yo bueno quién sabe lo que me puedan hacer pero ya cuando involucran a tus seres queridos ahí vamos es que tenía que tiene toda la absolutamente toda la razón yo tanto no tenía por mí sino por mi familia mis hijos estaban todos pero jovencitos y todos y por eso difícil claro y cómo se tomaron en tu casa tu salida de la iglesia que dijeron bueno por parte de mi familia pues ya sabes una explosión por parte de mi hermano el segundo el de hueso colorado colorado sí absolutamente que pues que sí que yo tanto que no sabía que mal interpretaba las cosas que para todo había una respuesta claro sí 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 tú claro es lo que hace una secta realmente no que si no estás dentro no te hablan sí 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 ahí es cuando uno se da cuenta de que ha estado en una secta porque te marginan sí 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 te marginan y bueno si no estás en la agrupación sectaria no te hablan sí 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 muchas preguntas respecto cosas al sacerdocio del cual por ejemplo con los bebidas valga la redundancia porque eran de la tribu de mí y después cristo pasan aquí se ve pero este josé me pasa a otra tribu que no es claro en ser justos honrados verídicos y benevolentes gastos verídicos creemos que la congregación literal del pueblo de israel y en la restauración del las diez tribus decisión la nueva jerusalén será edificada a todos que se han طinado en la congregación literal del pueblo de israel y el nuevo estará en la congregación literal del pueblo de israel y en la restauración de las diez tribus de Sion la nueva jerusalén será edificada a todos los sobre el continente americano que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca exacto que le enseñan a los niños también pero también la otra dije a ver vamos a ver que es lo que significa todo lo que es el libro de Abraham todos los simbolismos que están ahí y empecé a ver lo que decían los traductores del egipcio pues no checa absolutamente para nada no 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 y realmente si 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 es que vamos yo he hablado con egiptólogos de verdad y he pasado una vergüenza tan grande exponerles lo que decían los facsímiles y lo que que pasas una vergüenza que dices como es posible vamos no y se escargan muchas cosas respecto todas las las cuatro visiones de que aparentemente José es mi Dios yo a Dios no que nada más vio a Cristo no que vio a ángeles y la última no pues al padre y al hijo entonces mucha distorsión en la historia totalmente el hombre es de lo que se encuentra él que dice que el urín y tumín pero que al último no que eran unos anteocos pero siempre no claro que lo traducto y el pectoral claro entonces te quedas dices tú bueno cuál fue claro fue por la relación ahí así fue con los lentes o fue con la con el pectoral con los lentes con el sombrero con la piedra claro ahora si tú te das cuenta en todas las primeras secciones de doctrina y convenios empieza como desde la dos empieza la sección tres revelación que se dio por medio del urín y tumín y ahí avienta desde la tres sección cinco siete nueve diez fueron traducidas por medio del urín y tumín sí cuál era el urín y tumín la piedra y el sombrero claro sí no calza por ningún sitio sí pero bueno nada que cuadrar absolutamente con claro sí y lo peor para claro para la dignidad del miembro creyente ¿no? es que se hagan la burla de esa manera y que hayas estado siempre ahí ¿no? es como lo que digo el gaslighting que es como un truco de ilusionismo que lo tienen siempre ahí tú lo tuviste siempre delante sí y te están distrayendo con otra cosa ¿no? haciéndote malabarismos y por el otro lado vamos escondiendo las cosas sí sí y luego el gaslighting es que después de esa incongruencia el culpable eres tú porque no te has fijado así es sí porque yo cuando entré a esa página de los apologistas normones decía siempre ha estado ahí dice los miembros no quieren leer claro sí es cierto sí sí tienen todo el ratón claro y sí es cierto y ahí fue yo mismo me hice culpable pero ahora de la otra cara en la moneda o sea ¿por qué no leí desde un inicio? claro sí sí pero porque estaba también escondido y camuflado convenientemente ¿no? sí porque si ellos fueran honestos desde las láminas de la primaria te enseñarían la piedra desde las láminas de la primaria desde que tienes uso de razón y vas a la primaria tenía que haber un libro con dibujitos donde ahí saldría la piedrita y el sombrerito y la caricatura de José Smith y bueno por lo menos ahí serían medianamente transparentes pero no o sea te muestran las láminas sí y te muestran todas las sí 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 te muestran todo bueno como vamos es algo infantil vamos pero hasta que puedas llegar a ser una autoridad alta tú sigues creyendo en esta versión que es para niños y en esta versión que es para niños no viene nada de la piedra nada pues ya les están lavando el cerebro lógicamente sí sí les están moldeando con una visión distorsionada de la realidad yo les pregunté y que ahí fue donde me empezaron ya casi hasta sacar de las reuniones y bueno porque se hacen juramentos dentro del templo mormón y dice no pues es que somos el pueblo del convenio tenemos que hacer juramentos digo no pero desde aquí como tres o cuatro escrituras y todo incluso hasta en el manual de ellos viene el milagro del perdón también viene que no se debe curar ni el cielo ni la tierra ni el templo ni por nada y dice entonces como es que están haciendo juramentos dentro de claro sí sí y tú que eres miembro vamos desde 1982 82 imagínate yo bueno yo el 84 me bauticé sí sí el 16 de noviembre ahora que me acuerdo sí así que bueno ya con eso diste por zanjado o tuviste más encontronazos con los líderes ya después ya no no te digo me retiré de las redes casi por un año porque tenía yo miedo ya después yo dije mira que me hagan lo que quiso simplemente oh déjame te platico tengo una memoria por aquí escrita tengo un video en el cual si me ocurría algo a mí y a mi familia culpable culpaba completamente directamente a la iglesia responsabilizadas a la iglesia completamente si no llegaba a ocurrir y entonces una vez un líder me dijo después me encontré un hijo como sigue todavía sigue diciendo cosas dije sí no tengo cuidado no tengo cuidado ustedes porque se les echa a perder todo porque ya tengo nada ya se lo pasé a una persona que no es miembro de la iglesia yo le dije así y en cualquier momento y a la plaga el botón y que suba todas las redes sociales y todas las familias estoy si me ocurre algo a mí o a mi familia que se me ha ido a la huerta y se fue bueno curioso déjame te platico una cosa que me ocurrió cuando me retiré y que todos me empezaron a amenazar bueno no sé si sea cosas del destino o Dios estaba conmigo no sé realmente pero te voy a platicar unas cosas sucede que de los que me amenazaron a uno le dio cáncer y se murió otro tuvo un accidente automonítico y se murió el presidente destaca que me iba a realizar el juicio le dio este un ictus no cáncer en el cerebro y murió y ya los demás ya los suelté después bueno yo nunca te voy a amenazar de nada cosa curiosa ocurrió eso sorprendente realmente sorprendente porque no me interesa lo que les haya ocurrido o no sea yo lo que quería más que todo salir de este es lo que tenía llegar a comprender exactamente en una forma contundente de por qué me retiraba del mormón si convencido vamos convencido y que no tener lugar a dudas claro de que ha tomado la decisión correcta ahorita no hay mucho espacio al respecto que podría sacar por miles de cientos de doctrina claro que no pero pues esas son parte de las principales si si definitivamente fue los clavos que ya sellaron en la tabla sí pero bueno yo quiero hacer una interrupción aquí para comunicar a los que nos están viendo que Héctor está colaborando con la página de Facebook ex mormones y que sube contenido muy valioso para los que quieren confrontar ideas de sobre todo de doctrina porque él es experto en doctrina mormona está muy bien informado y comunicaros a todos que si quieren ver esas contradicciones pues que nos visiten en la página de Facebook que yo estoy encantada de que nos colaboren con tus aportaciones que son muy valiosas así que si no lo ven aquí pues pásense por la página de Facebook que ahí vamos a encontrar muchas más aportaciones de de Héctor en este campo que es el doctrinal que es el que más domina yo bueno me aboco por otros rumbos que también considero que son necesarios de saber pero pero bueno para que haya variedad y para que nuestros lectores y visitantes pues vean ambos temas no claro yo más que todo me aboqué en la doctrina te voy a decir por qué porque es lógico que te van a decir bueno pues es que la iglesia es perfecta pero los miembros no y entonces ok está bien los miembros tienen defectos o lo que tú quieras o traen cosas psicológicas o no sé traumas y cometen ciertas atrocidades dentro de la iglesia ok yo no ataco eso pero si les compruebo con la misma doctrina que la iglesia es textil si yo creo que se complementan ambas informaciones no porque aparte de enseñar al público que la iglesia tiene tantas contradicciones doctrinales también opto porque se sepa que pasan cosas que en las capillas en los discursos tan bonitos y tan supuestamente inspirados jamás te van a decir ¿no? que padres violan a sus hijos que obispos hacen entrevistas intrusivas bueno pasan auténticas barbaridades pero auténticas barbaridades que yo pienso que merece saberse ¿no? es porque la característica de una secta es eso el vivir en del oscurantismo ¿no? o sea esconder las cosas esconder las cosas y aparentar ser algo que no son hace poquito subieron un post que va a la gran ansia no es estudiar a lo mejor no es tanto doctrina pero si está dentro de la forma de utilización los fondos de la iglesia sí la élite si reciben sus pagos si reciben sus casas reciben carros gratis avión gratis viajes gratis hoteles gratis comida gratis todo está financiado aparentemente dicen que viven la ley de consagración pero no tienen nada que consagrar antes no han tenido nada que consagrar o sea tenían nada de un poquito no tenía absolutamente mucho dinero entonces ¿en qué utilizan los diezmos? en inversiones en inversiones en activos fijos en mármol en granito maderas de líbano diamantes hilos de oro centros comerciales entonces tú como miembro de la iglesia del miembro pobrecito que llega allí hermano me quedé sin trabajo me puede ayudar a estar gratis déjame ver con un consejo llene una solicitud y vamos a ver si le ayudamos ¿sí? llene la solicitud tarda un buen rato y te llega una de steps para que comas una semana o sea yo no sé en el juego de que es como gobierno digamos así ya hay una despensa a las personas para que voten por ahí es el gancho ¿no? es solo una carnada y luego no hay nada o sea tú picas te atraparon y ya no hay más y ya no hay más despensas y lo más fuerte es que estás ciego no visualizas las cosas no no si continúas en el juego de la de la que está dentro el ciclo destructivo y la depredación ¿no? donde tú eres la presa y ellos son el depredador así es te crean en tu mente como un liderazgo de que tú eres el número uno que eres el más digno que eres el líder fuerte el que motiva a la demás gente pero en realidad te están utilizando te están utilizando para que ellos no den sus objetivos porque los líderes misionales o sea vienen desde lados a lados desde el papeta etcétera te dan unas metas para que tú bautices por mes tantos miembros o sea no es de que si la gente quiera o esté convencida de sí mismo sino que tienen que llevar a fuerza ese número para sus listas sí 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 es que es un negocio una estafa piramidal totalmente sí bueno y ahora ¿qué tal tu vida? Héctor ¿qué qué beneficios encuentras a esta vida de apóstata? bueno pues mira una libertad libertad yo siento no libertinaje sino una libertad un desahogo en mí mismo yo sigo buscando ciertas que soy sincero dentro de mi vida las cosas espirituales porque yo pienso dentro de mí mismo de que esta vida tiene algo o alguien que lo hizo y que no surgió de la nada pero yo sigo investigando al respecto y sigo continuando con la verdad pero ya sin una presión sin dejar sin que yo me deje engañar por la gente o por los conceptos que me digan los religiosos porque ahora yo le llamo religiosos si tal cual bueno o sistemas de creencias no y has puesto tu sistema de creencias en la mesa y bueno lo estás viendo ahí por muchas desde muchas perspectivas pienso yo claro y absolutamente se tergiversó el concepto religión Santiago nos menciona de que religión es aquella persona que ayuda a otra persona al enfermo al anciano a la viuda necesitaba pero a partir ya después de ciertos años cuando surgió el catolicismo le llaman el concepto religión a un grupo de personas con una creencia determinada si, si que se reúne que se congrega y practica ciertos ritos ¿no? exactamente porque la religión sin ritos y sin bueno sin una creencia y sin ritos pues no es religión digamos claro muy bien y bueno por lo que veo te veo bien vamos saludable trabajando tu economía habrá mejorado exponencialmente desde que ahora me doy el auto bien mira muy bien te refiero más bendición de veras porque tienes la oportunidad de ayudar al próximo directamente si no porque tú pagas el diezmo y ellos se alzan el cuello claro claro sí el presidente claro sí 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 en realidad es lo diste tú ¿no? la ayuda la diste tú sí es cierto sí pues me alegra mucho me alegra mucho ahora verte también buscando tu camino tu sendero siempre en aras de un progreso ¿no? personal que no siempre tiene que estar sujeto a una doctrina ni a líderes bueno y desarrollar el pensamiento crítico pensar por uno mismo me alegra muchísimo pues nada sí no pues gracias por todo por la entrevista y por la oportunidad yo más que todo y lo expongo aquí directamente yo no recibo ni un solo centavo absolutamente por todas las cosas que digo y que publico ni nada o sea yo lo que lo expongo aquí es porque me sale el corazón y que yo quiero que la demás gente que está dentro de la iglesia o los que están así como entre dudosos de que si me salgo o no me salgo aquí está lo contundente para que de una vez claven los últimos clavos a la taúl exacto y yo certifico que no te pago ni un centavo vamos porque porque no te pago bueno bueno yo realmente encuentro la gratificación en hacer lo que me gusta ¿no? claro en tener un espacio es en tener un espacio o dos con los cuales difundir lo que piensas las conclusiones a las que llegas lo que uno escucha aprende y bueno piensas que puede ser valioso para el resto y lo difundes más dudas y empiezas a investigar más claro te das cuenta y dices tú esta es la iglesia que me enseñaron en un inicio exacto ahí vamos como todo nació de una piedra yo también digo muere en una piedra y a mí personalmente me encanta ser la piedra de tropiezo porque tropezarás pero te levantarás exactamente te levantarás y te levantarás mucho más fuerte y con esa piedra pues darás una casa bueno te voy a decir una frase que dice papá decía papá los pozos por abajo y las piedras por arriba pero tú continúa adelante entonces se vienen desafíos dentro de ti pozos que pasar piedras que brincar pero continúa adelante lo cierto genial genial me parece muy instructivo pues muchísimas muchísimas gracias Héctor no sólo para mí es grato sino que mucha gente esperaba verte al fin ver quién está detrás de las publicaciones y de los comentarios y todo así que te estoy muy agradecida no sólo por mi parte sino por que yo sé que la gente aprecia mucho 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 tu colaboración no al contrario gracias a tú y por el espacio y pues ahí voy a seguir poniendo gorro yo tengo muchísimas muchas cosas que publicar todavía esto y a veces que todavía me sorprendo porque todavía veo otras cosas más y sí 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 siguen saliendo no sí muy bien genial pues muchísimas gracias y bueno nos estamos viendo para cualquier momento espero contar contigo también para cualquier tertulia o cualquier tema así ya específico que del que podamos compartir siempre y cuando me saque un poquito de tiempo porque la verdad es que estamos yo creo que todos igual no si entre el trabajo bueno la familia y todas las actividades que tenemos hacer esto es un esfuerzo extra pero que siempre vale la pena así que ok espero contar contigo en otras ocasiones pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista y hasta luego ex mormones chau 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 gracias